Hola, ¿qué tal? Te saluda Rocío Brower y en este maravilloso lugar no podemos más que pensar en el amor y en la amistad también, por supuesto. En los lazos que nos unen a las personas que más amamos en términos generales, sean filiales, sean amistosos o amorosos. Así es que, bueno, pues te invito a que te suscribas al canal de YouTube, Esencia de Rocío Brower, para que disfrutemos, compartamos pensamientos varios y, por supuesto, para que también estemos en interacción tú y yo. Así es que ya lo sabes, Esencia de Rocío Brower en YouTube y te invito a que te suscribas. Será un honor para mí el que lo hagas. Ya sabes que también podemos interactuar en Facebook a través de mi nombre, está la página, también la página de Esencia de Mujer y, por supuesto, en Twitter, arroba Rocío Brower e Instagram, Rocío-Bajo Brower. Un abrazo y un gran saludo en este mes más romántico, el mes del amor y, por supuesto, de la amistad, de las emociones varias. Que tengas un excelente mes de febrero y un mucho mejor Día de San Valentín.